bienvenidos a bonus les habla alex y hoy por fin voy a hacer la instalación del bumper de aluminio de el iphone 7 que nos obsequio venom armor voy a instalar y hoy lo vamos a sortear no ahora cuando vi el precio de este bumper se me hizo un poco excesivo no porque te lo ganen 600 pesos con envío incluido ahora luego revisé periodos de mercado libre y vi que los bumpers de aluminio para iphone 7 andan casi en 500 pesos 400 pesos y este además del bumper te incluye un protector que está el templado ttg los cuales son esos de 2.5 d o sea que se amoldan la pantalla de tu teléfono y además incluye un skin esto para mí ya le dio más valor no sea muy buen valor en fin incluye ese es el templado y este es el bumper de aluminio nunca lo instalado así que está jugando serena y así que bueno vamos a intentar conseguir un iphone 7 rosa oro porque aparentemente hay gente que le gusta este color por alguna razón así que vamos a instalar vamos a hacer un box no vamos a quitar el cristal templado primero ahora vamos a abrir esto bueno vamos recuerden veroarmo.com por adquirir esto creo que van a meter ya para galaxy no estos bumpers también ahora que es un bumper un bumper protege tu teléfono en las orillas toda la orilla del teléfono cuando un teléfono se cae usualmente cuando cae boca abajo la pantalla sobrevive pero si cae en alguna esquina en la esquina se dobla todo el cristal templado cubre la esquina todo el gorila glass pierde la integridad y se quiebra y se quiebra ahora cuando alguien se le cae un teléfono boca abajo y se rompe el cristal templado dicen hay el cristal me salvó no pero no porque porque muchos cristales templados que venden no tienen la dureza que te anuncian y realmente ese golpe no te hubiera roto el teléfono el problema son los marcos por eso a tanta gente le gustan los bumpers bueno vamos a verlo para allá aquí lo tienen muy bien este es el bumper de aluminio lo abrí una vez lo aplaste para ver la dureza y la verdad que está bastante firme no ahora adentro tiene unos puntos de goma unas barras de goma las cuales aparte caer en tu teléfono para las antenas y no se pierda la señal de dar esa seguridad que tu equipo no va a hacer contacto directo con el aluminio y evita las rayas no eso es bueno muy bueno vamos a instalar ahora esto que les decía un skin también un skin de fibra de carbono que en ver un álbum la consigues como en 300 pesos la parte de atrás digamos que 250 por ser la parte de atrás nada más bastante bien bueno vamos a cerrar esto la herramienta muy importante esto se instala con la herramienta el cual los incluyen afortunadamente es un desarmador torx torx nunca he instalado un bumper de aluminio en un iphone 7 la última vez que lo hice fue un iphone 4 tuve muy malas experiencias porque perdí mucha señal o sea el teléfono cómo está de señal muy bien el cel a todo lo que da vamos a instalarlo no va a borrar recuerden este teléfono se rifa si quieres entrar a la rifa digo el teléfono no perdón no es mío el bumper dos bien dos tornillos de repuesto se rifa si quieres entrar a la rifa comenta dime por qué lo quieres te pongo la base de datos de el torne del sorteo y el domingo se rifa domingo que es lo que estamos dice no te les digo la fecha pero es el domingo que quitamos los dos tornillos muy fácil uno trate de no perderlo está ahí está repuesto no pero no lo pierdas si el tornillo se cae al piso es muy probable que lo vas a perder porque el piso absorbe las cosas por alguna razón uno uff magnetizado aparte muy buen trabajo recuerden el costo de todo este paquete que es bumper skin y el cristal templado tiene un costo con venom armor de 600 más envío no dos tornillos no los perdí muy bien ahora la instalación tiene que ser muy sencillo nunca he tenido un iphone no pero si no me equivoco esto es para el espacio del mute del botón de mute se que eso tiene que entrar así entra muy fácil nada mal ya la parte de abajo o lo puse al revés no sé creo que lo puse al revés como si no me si o no así está así o pues al revés ahí está ahora hay que hacer presión aquí y meter el tornillo no yo creo que los de verano me van a decir ahí mañana si los puse bien o no si está bien está parada por atrás pero según yo está bien bueno tornillos uno si son como yo y no les gustan las fundas puede que esa cosa les interese no si los sacan para galaxy s7 lo cual me dijeron que es casi un hecho ya yo inmediatamente lo compro porque mi teléfono es un galaxy s7 odio esto aquí está arrastramos y empujamos creo que no lo logre ¿me ayudan David? a mi me van a ayudar aquí lo voy a apretar tú nada más metes el tornillo vamos a ensamblarlo ahí adentro y ahí tiene que entrar ¿si? si ya está está duro el bumper señor está duro ahí está uno dos aquí está el tornillo de dos bastante duro no sé bueno que tanto de con las caídas la persona que se lo gana en la rifa nos va a tener que decir ahí si valió la pena o no o sea si que tanto aguanta las rayas yo no lo voy a hacer porque este va para ustedes ¿no? ese que vamos a regalar lo puedes listo no te pases tenemos que quitarlo no va a desabar los tornillos no exageres ahí está bumper de aluminio pues si le da más agarre y aparte tiene como que la forma de tu mano los botones bastante bien se sienten click no se escuche power muy bien los botones vaya si es algo de calidad si tiene esa calidad esa es la marca de un arco lo están fabricando ellos señores hay que apoyar los mexicanos ahí lo tienen muy bien si les interesa recuerden viene el bumper viene el skin y viene el protector así que es un buen paquete lo vamos a rifar este domingo no me acuerdo que fecha era domingo nunca me dijiste domingo 2 de julio se rifa la rifa la voy a realizar en vivo si quieres entrar deja un comentario y escribe porque lo quieres a lo mejor lo dices lo quiero para revender si honesto me vale igual que se lo gane se lo va a ganar el envío van a ser 100 pesos o sea en cualquier parte de la república lo vamos a hacer vía mercado libre y es todo si les gusta este tipo de videos señores suscríbanse gracias a ver un armor por la oportunidad de darnos productos para probar y rifar con ustedes sortearlos gracias por acompañarme que tengan un buen día despídete serena o no como quieras paz